Voy a llorar sin lágrimas Estas penas que me matan Ando causando lástima Por la forma en que me tratas Y yo necio con tu amor Me la paso suspirando No me niegues tus favores Ya ves que te estoy rogando Ábreme la puerta mi alma Mira que me estoy mojando Voy a llorar sin lágrimas Los desprecios que tú me haces Si no me quieres dímelo Pero mira bien lo que haces Yo conozco un ruiseñor Que me dijo así cantando Si ya tienes un cariño Pa' que le andas ya buscando Ábreme la puerta mi alma Mira que me estoy mojando Voy a llorar sin lágrimas Si tú olvidas tus promesas Ya no te quiero perfidar Porque aumentas mis tristezas Y por el amor de Dios Cuando ya me estés amando Quiero languidos tus ojos Después vámonos cazando Ábreme la puerta mi alma Mira que me estoy mojando Hoy en día Hoy en día